Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidarás de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón No al cual no es cierto que te mueres por mí No es cierto que no es cierto que me duelen más que me duelen más que me duelen más que me duelen más que me duelen mas que yo no estoy tan bien Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mirar no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí no es fácil Y es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Se lo tiene letra Mentirosa, no me importa Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidar por las noches Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie más Oh, 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 oh ¿Quién ganaría? Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas Yo la aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuéntame y lo pidejo en medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Que sonrín y depresión No vale la pena No vale la pena Yo no tengo balas Y todo el mundo me decía Y todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Y es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien Con mis amigas Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El sol brilla en la carretera Y en el retrovisor Imágenes de ti Dicen que se supera Dicen que se supera Un amor con otro amor Pero No puedo verle color al mar Me la paso mirando el cielo Pero pasa igual Ella tiene dos diamantes para mirar Pero sus ojos azules No son tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte en la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Puedes hacer cara cuando me veas la cara También me sé portar como si nada Me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na-na Pa' ver si te veo, pero na-na-na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na Darme las de Bala Moon, na-na-na-na-na-na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Como estás amor, te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me das calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota el gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na Pasarte la borrachera, na-na-na-na-na Tatúate la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na-na-na-na-na-na Darme las de vagabundo, na-na-na-na-na-na-na Cristina se presenta por primera vez en nuestro país La estrella Pock ya tiene absolutamente todas las entradas del día Se sabe poco que esta estrella Pock ya está sold out Pero si alguien puede asegurar es que aquí sería una Cristina María La estrella Pock ya está listo Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantando por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Cómo tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como en Marbella las olas Tú estabas bella y a solas Y yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Cómo te quiero y te quiero Cuando al final no voy a estar cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción, recuérdame Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón Te amo, mi padre Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti Si es verdad que no te gustó No te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh, 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 oh Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Se lo tiene yeto, me lo tiene yeto Recuerdo aquel día como si fuera hoy No hay nada como ella y siquiera me encontró Recuerdo todavía la vez que la besé Fue mi primer amor y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Y cuando estamos juntos Y cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay 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 nadie más ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela, me da con introducirlo Una baja doble filo, cuéntame y lo pidejo en medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición Yo me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Estoy llorando llorando de pena Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Es triste ver la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Devuélveme el corazón Contigo mi intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Yo no sé si fue cobardía Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Mi causa perdida No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Sé que tu mirada se fue Que ya no será como ayer Que te olvidaras de mi voz Sé que nuestra luz se apagó Y aunque yo la quise encender No todo lo pudo el amor Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas Y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos Que me duelen más que a ti Y aunque yo te amo sin razón Devuélveme el corazón